La que está conquistando nuevamente a los televidentes es Patricia Manterola, quien actualmente, a través del canal de Telenovelas, se retransmite Acapulco, Cuerpo y Alma, telenovela de 1995 que le dio gran éxito, su primer gran protagónico al salir de Garibaldi. ¿Tú recuerdas esa telenovela o la estás viendo en este momento?